hola amigos bienvenidos a este vídeo voy a comentar cómo conseguí yo borrar los controladores que me daban problemas a la hora del aislamiento de núcleo para activar la integridad de memoria yo tenía varios incompatibles bueno lo que hice fue pues darle ahí a examinar me aparece la lista como ven pues tengo varios pero bueno vamos a ir un poco resumiendo me quedo con el nombre o en 123 voy a símbolo de sistema lo abro como administrador eso es es importantísimo una vez que está localizado a ejecutar como administrado bien aquí vamos a pegar un código que lo dejaré en la descripción del vídeo y aparece una lista de todos los controladores que tenemos localizamos el que no da problemas en la lista para confirmar es el mismo ahora vamos a pegar copiamos este código lo dejaré en la descripción del vídeo y lo pegamos pero modificado porque lo que está entre paréntesis lo vamos a sustituir por el nombre publicado de nuestro controlador en este caso o en 123 punto y nf lo copiamos con control c por ejemplo simplemente con el botón secundario vamos a ir al final de la lista en ese punto vamos a pulsar control v por ejemplo para pegar en la mejor opción control v ya está eliminado vamos a darle otra vez para que se reinicie la lista como está eliminado pues vemos que funciona vamos a repetir los pasos con los demás aquí me surgió el problema de que hay controladores que no están en esta lista entonces yo lo que decidí fue eliminarlos a lo bruto lo podemos buscar directamente con el explorador de archivos pero recomiendo utilizar everything que es un buscador mucho mejor que que viene por defecto en windows salen los resultados al instante no me dejaba eliminar no me dejaba porque me pedía permiso del sistema no sé qué historia está el buscador que decía podemos pulsar con el botón derecho y luego ya nos lleva al explorador de archivo vamos a ir a propiedades pestaña de seguridad opciones avanzadas vamos a ir a cambiar permiso luego a cambiar ahí tenemos que poner al ministrado ahora y le damos a comprobar el nombre vamos a aplicar aceptar aceptamos todas esas ventanas que nos salen emergentes aceptar 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 volvemos otra vez donde estábamos que es a propiedades pestaña de seguridad vamos a ir a editar y marcamos las casillas de control total vamos a aplicar aceptamos todos esos fallos aceptamos aceptar 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 ahora sí intentamos eliminar y si nos deja examino de nuevo y ahora sí que ya me deja pestaña de seguridad prepara chau escuchar chau 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 Gracias.